Súper. Entonces, pues comenzamos con la pregunta que me hace Raquel de cómo fue que pasamos de un rancho ganadero. Mi padre compró este rancho en 87, yo me fui a estudiar ingeniero agrónomo zootecnista a Querétaro y regresé en 92 cuando tenía 21 años. Y me topé con un rancho, como lo ven en la imagen. Es un rancho bien quebrado, son 306 hectáreas, pero lo que estamos viendo ahí son como 70% de pendiente, lo cual lo hace como verdaderamente muy improductivo en buena parte del predio. Y lo teníamos con ganado de carne y yo llegué a hacer lo que aprendí en la escuela, mejores pasturas. A ver, Ricardo, espérame un momento, por favor, que te silencie sin darme cuenta aquí. ¿Puedes poner tu audio, por favor? ¿Reactivar el audio? Sí, ya estoy ahí, ¿no? Sí. Sí, no hay problema. Entonces, yo llego con un rancho, llego a toparme con un rancho así en 92, todo quebrado, todo con deforestado, buena parte del predio y se dedicaba a la ganadería. Entonces, pues, estábamos erosionando buena parte del rancho, ¿no? Queda claro que las vacas no son satánicas, pero mal hace uno en ponerlas en ese tipo de pendientes. Así que convenció a mi padre en 95 de comenzar a cambiar las cosas. Mi padre no vive en el rancho y me dio luz verde para cambiar las actividades en el rancho. Y déjame ver que no avanzó y avanzó acá. Así está el predio. La foto que estaba hace ratito es como esta zona de aquí, en Quebrada. Las zonas que se ven de bosque era lo que ni mi padre ni los dueños anteriores habían tocado. Todo lo demás que se ve pelón, pues, fue deforestado para sacar madera. Estamos en Huatusco, Veracruz, en la montaña de Veracruz, una zona como Cafetalera, fresca, con un ecosistema que se le llama bosque de niebla. Es decir, no es tan frío como el bosque de pino encino ni tan caliente como la selva tropical. Estamos justo en medio. Entonces, esta es una imagen, es una foto aérea de Inegi. No existían las imágenes satelitales y sembramos 50.000 arbolitos aquí en 95 cuando decidimos quitar a las vacas del predio. Quitamos a las vacas del predio. Unos años después se empezó a llenar todo de bosque. Aquí son 30 hectáreas semiplanas y comenzamos con un proyecto de ganadería orgánica, ganadería de leche orgánica con vacas jersey. Y aquí abajo empezamos a implementar muchos sistemas agroforestales desde desde 95. Y esta es la foto de hace ratito. Sí, prácticamente se llenó de bosque el rancho. Seguimos con ganadería y sistemas agroforestales por acá arriba, bambú. Y aquí son otros sistemas agroforestales que estamos implementando en las zonas semiplanas del predio. Como historia nos dedicamos desde 96 a recibir ecoturismo y cuando aprendimos un poco más de permacultura dejamos de hacer ecoturismo. Nos vimos como sin muchas ganas de seguir recibiendo gente que solo quería venir a un fin de semana ecológico, pero en realidad no quería cambiar de fondo mucho en su vida. Y decidimos meternos de lleno a partir de 2007 con los cursos que es lo que damos hasta el momento. Nos dejamos de recibir ecoturismo y nos empezamos también con la parte de lácteos orgánicos como desde 2000, 2004 a vender ya en Green Corner en la Ciudad de México. Se llevaba toda nuestra producción y aparentemente funcionaba bien el negocio en el sentido de ya tener el queso del rancho allá en México y todo, pero echábamos números y no nos resultaban mucho las cuentas. Y nos como que nos fuimos a una cosa más como de autoconsumo con la cooperativa y hacer el efectivo con los cursos. Después del tiempo y de hacerle un poco feo a la ganadería al inicio, es bastante curioso que ahora estamos regresando, ampliando casi al doble nuestra área ganadera que ya nada más era de 11 hectáreas. Ya vamos casi como por 22 hectáreas con muchas mejoras en el silvopastoreo, que es parte de lo que vamos a platicar esta tarde y estamos regresando nuevamente como la parte de lácteos orgánicos al mercado. Pues es importante decirles que todo este proyecto que en buena parte les voy a platicar lo manejamos como cooperativa. Mi padre me dejó el rancho y junto con mi esposa lo manejamos, mi esposa Tania que está acá, lo manejamos como patrones por muchos años y hasta 2006 decidimos formar una cooperativa. No nos cuadraba la forma en que lo estábamos gestionando como patrones, donde la gente se va a las cuatro y te quedas con tu ranchote y con tu esposa y tu hija y probamos el tema de ecualdea, fracasamos y después incursionamos con la cooperativa en 2006 y hasta la fecha vamos como cooperativa con 27 personas, socias y socios y como dice ahí la diapositiva con cuatro personas que trabajan, están aspirando a ser socios el año entrante. El perfil de las personas que estamos ahí en la foto es una cuarta parte, nos tocó ir a la universidad y las otras tres cuartas partes es gente campesina de la zona. Y estamos como si organizados en tomando las decisiones entre todos, distribuyéndonos los ingresos de una manera bastante justa, la responsabilidad y la verdad estamos muy contentos. Justo el día de hoy tuvimos nuestro encuentro mensual como cooperativa y va caminando muy bien la gente participando más y más. No los quiero aburrir con contexto, pero en diciembre sacamos ahí nuestra visión, consensamos de nuevo nuestra visión. Y esa es, eso que está ahí, no lo voy a leer, ahí lo tienen, eso es lo que soñamos. Y de una manera bastante más aterrizada nuestra visión pues ya nos ubica como una empresa, no le hacemos el feo al nombre empresa, Somos una empresa cooperativa que tiene como este chipote regenerativo permacultural, como le quieran decir ustedes, de sustentabilidad. Y pues sí, es una empresa ante todo. Cuidamos los recursos que tenemos aquí, el bosque, el agua, el suelo, educamos acá a nuestros hijos y nos la pasamos compartiendo nuestro quehacer mediante los cursos que damos. Entonces, bueno, ahí lo tienen, no me voy a poner a leer todo eso, tampoco me voy a poner a detallar la empresa, pero solamente como que tengan una idea, al menos con los títulos rojos, es como estamos organizados. Nos organizamos por divisiones, en cada división hay un coordinador o una coordinadora. Yo estoy por aquí en la gerencia ahora del proyecto, cambiamos allá el nombre de director a gerente. Y pues como le hacemos como circo varios de nosotros. Estoy de coordinador por aquí en la división de ganadería y estoy por aquí de coordinador en la parte de formación, ¿no? En los cursos que damos. Pues sí, como circo, hacemos un poco a todo. Hay módulos de estos que nos producen el ingreso que requerimos para pagarnos entre todos. La mayoría de estos módulos, los círculos son módulos y es la forma que nos organizamos. En cada módulo hay un encargado o encargada o ayudante. Y cada uno de esos módulos es un centro de costos. Cada mes sabemos los ingresos y los egresos de cada módulo. Sabemos quién mantiene a quién, quién necesita ser rediseñado o qué módulo tenemos que quitar porque de plano está consumiendo demasiados recursos y no se le ve para dónde. Entonces va caminando bastante bien. No tiene mucho que hicimos este rediseño como organigrama. Y también sin poder entrar mucho detalle por el tiempo, pero solo mencionarles que esto que es la permacultura es como nuestra mejor herramienta de diseño de lo que hacemos aquí en nuestra vida y en nuestro proyecto. La permacultura tiene estos tres principios éticos que lo que hagamos sea bueno para la tierra, sea bueno para las personas, comenzando por nosotros y que compartamos con equidad. Si lo hacemos en un ejemplo muy rápido, tenía vacas en el rancho del cerro erosionando, no estaba cumpliendo con este primer principio ético. Quitamos a las vacas de los cerros, las reubicamos. Utilizaba yo todo lo que aprendí en el TEC de Monterrey, todos los agrotóxicos, todas las hormonas que no son buenos ni para mí, ni para mi familia, ni para la gente que comía esos productos. Aprendimos de agroecología para ver cómo no usábamos estos agrotóxicos. Y yo como patrón me quedaba con la mayor cantidad de responsabilidad y de ingresos. Y con la cooperativa decidimos compartirlo de una forma más equitativa. Entonces estos son los principios éticos. Y acá, tampoco me voy a meter con todos porque no salgo en una semana, pero solo son nuestros principios de diseño. Con eso diseñamos nuestra escuela o diseñamos nuestro gallinero o diseñamos todo nuestro proyecto. Cada uno de esos principios son muy profundos y nos orientan a qué pensar, dónde poner, por qué poner, lo que tomar, qué no tomar. Y total que es nuestra herramienta de diseño. Ya para aterrizar muchas cosas en el terreno, en proyectos que nos toca asesorar o aquí mismo, utilizamos otra plataforma, la plataforma Regrarians, que comentaré más al rato. Pero pocas cosas le hemos visto la profundidad y la utilidad en nuestra vida como la permacultura. Terminamos esta introducción de las cañadas con esta imagen ya de todo el predio, de cómo lo estamos utilizando ahora. La mayor parte que se ve que no tiene ningún color, pues es totalmente quebrado. No quiero decir que no hay otras zonas útiles en el rancho, pero por el momento con las 35 personas que trabajamos aquí, gestionamos lo que está de color. Lo amarillo son los sistemas silvopastoriles. Lo naranja son los sistemas agroforestales con aguacate, con macadamia, con otras plantas. Los verdes son los sistemas de café, sistemas agroforestales con café de sombra, que sembramos el año pasado. Estos cafés son el bambú. Sembramos, tenemos seis hectáreas sembradas de bambú, con dos especies comerciales. Y aquí abajo es el casco del rancho, donde vivimos la mayoría. Y aquí arriba en la ordeña viven otras socias y socios de las cañadas. Y bueno, es aquí como gestionamos los ríos que nos cruzan, el agua que tomamos de acá. Un montón de ecotecnologías que utilizamos para que esto funcione. Así es como está nuestro ordenamiento territorial de las cañadas ahora. Ya dejando un poco de lado las cañadas, entramos con esta pregunta que me hizo Raquel. ¿Cómo qué es esto de la agroforestería? ¿Qué es esto del silvopastoreo? ¿Qué ventajas? Y pues también les voy a comentar las desventajas, como las limitantes que tiene, que con herramientas de diseño o de selección de especies podemos minimizar esas desventajas. Entonces, pues primero, no me voy a poner a explicar aquí de los ecosistemas en México, pero tengo cuatro diapositivas solo para que veamos la foto de la selva tropical con la ilustración del botánico que hizo eso. En un libro bellísimo de ecosistemas terrestres de México, que es de Conavio, de Anthony Challenger, pues vemos un montón de estratos, un montón de niveles de plantas. En la selva baja, bueno, aparte de Jalisco, de la península de Yucatán, de Veracruz, está lleno de selva baja, de diferentes selvas bajas que hay. Pues vemos que también tiene diferente, aún no es una selva tropical, como la enorme, la selva alta, pero tiene muchas especies, tiene mucha diversidad, tiene muchos estratos. Nosotros estamos en este ecosistema de bosque de niebla, también con una diversidad enorme, buena parte del centro del país con bosques de pino encino de muchos tipos, con igualmente diversidad de estratos, incluyendo muchas zonas de semidesierto o de desierto, que también tienen esta diversidad y estos estratos. Y si esto lo comparamos y nos vamos del otro lado, a ver las locuras que hacíamos como seres humanos para ser súper productivos, un amigo de mi padre, mi familia se dedica a vender fertilizantes químicos, dicho sea de paso, un amigo de mi padre tiene el récord mundial de producción de maíz, Ernesto Cruz, y luego nos mandaba las fotos a mi padre de sus avances en China con sus, qué sé yo, cuántas toneladas de maíz por hectárea, casi 40 toneladas, con todos los tóxicos que uno se imagina, todo el deterioro del suelo, y sí, con una enorme productividad que hay que alabar, comparado con la productividad que podríamos sacar de cualquier ecosistema que difícilmente podríamos vivir económicamente, nos pasa a nosotros, tenemos 200 hectáreas de bosque de niebla y no podemos sacarle un provecho económico y lo hemos intentado de muchas maneras. Entonces, no podemos irnos a este extremo, aunque es necesario mantener los ecosistemas, por supuesto, pero por lo que estamos viviendo no podemos irnos a estos monocultivos depredadores que generan plata por un tiempo, ¿no? En los campos de lechuga en California, está la pilla isla, es una locura de hormonas, de tóxicos, el suelo descubierto, los plásticos aquí abajo que se incorporan, cada que el tractor voltea ya son parte, los plásticos del suelo, otra partícula más del suelo, e incluso si nos vamos con árboles, pues en estos monocultivos en donde no hay relaciones, en donde no hay especies que le aporten nitrógeno, por ejemplo, u otras sustancias, y solamente hay una planta que chupa lo mismo y que por lo mismo se llena de plagas más fácil y tenemos que aplicar todos los agrotóxicos que hay por allá afuera. Ni se diga con la ganadería, el sobrepastoreo, los ganaderos normalmente odian los árboles y pues ya no dan para más los sistemas de ganaderos en el país o en el mundo con todo el sobrepastoreo que tienen y la erosión. Así que, pues algo que se hacía por miles de años en el mundo, pues la agroforestería no es nada nuevo, solamente le damos un nombre, hay muchas definiciones de agroforestería, este es del CATIE, es un centro de investigación de posgrado de sistemas agroforestales en Costa Rica, y pues nos ponen esta definición, pero si ponemos una muy sencillita, es simplemente en los sistemas agrícolas o ganaderos incorporar árboles o arbustos. Entonces, básicamente eso es la agroforestería, cómo le hacemos para meter árboles o arbustos en sistemas agrícolas y ganaderos, de manera que funcionen más como un ecosistema natural, pero que nos provean de la comida o del efectivo que requerimos como ganaderos o como agricultores, sin querer entrar mucho en yax, clasificaciones muy puntuales, hay una enorme diversidad de sistemas agroforestales en el mundo, pero se dividen en dos. Cuando tú tienes ese arbusto y ese árbol de manera secuencial, ¿a qué me refiero con secuencial? Como la rosa tumba y quema que se practica en muchos lugares de América. Ahora tengo maíz por dos años y ahora tengo una selva que se está recuperando y en 15, 20 años después vuelvo a tirar la selva y vuelvo a sembrar maíz. Este sistema que lleva miles de años y que a veces criticamos por mal informados de cómo funciona este sistema sustentable si se hace bien. Ese es un sistema secuencial. Ahora hay el cultivo principal que es maíz, ahora hay árboles o arbustos. No es la mayoría de los sistemas agroforestales que se promueven en el mundo, que voy a hablar más, son de la segunda categoría, en donde son simultáneos. Al mismo tiempo tengo el maíz y los árboles. Al mismo tiempo tengo macadamia con borregos. Al mismo tiempo tengo árboles maderables con el ganado o frutales con maderables. Entonces la mayoría son del tipo B y todos esos son del tipo B. Esta es una clasificación que nos gustó hacer a nosotros de toda la literatura que hay. Los sistemas multiestrato. Vamos a hablar ahora del bosque comestible que está aquí. Los científicos le dicen huertos caseros. Estos son los más amplios en el mundo. Plantaciones de cultivo perennes bajo sombra, donde entraría, por ejemplo, el café y el cacao. El agrobosque, que es un poco más raro, más en pequeña escala. Les voy a mostrar fotos aquí en las cañadas donde producimos, por ejemplo, el hongo shiitake. O en Estados Unidos se produce el ginseng, por ejemplo, en sistemas abajo del bosque. Está muy de moda desde que trajimos a Namasté y ha venido el famoso goch de Brasil. Pues está muy de moda la agricultura sintrópica. Voy a mostrar algunas fotos de este sistema. Entraría dentro de esta clasificación de sistemas multistratos. Los más usados en el mundo, fuera de los de cultivo bajo sombra, son los cultivos en callejones, en donde tenemos árboles a 12, 20, 30 metros de distancia. Y en medio, en el callejón, sembramos maíz. Voy a mostrar fotos de cada uno de estos. Los sistemas silopastoriles, no me voy a poner ahorita, vamos a ver fotos, no me voy a poner a explicar cada uno de estos. Los sistemas silopastoriles son árboles o arbustos y ganadería. Ganadería que pueden ser gallinas, cerdos, borregos, vacas. Los sistemas especiales es donde no hayamos donde colocarlos, como la chinampa de Xochimilco, que son árboles con los sistemas agrícolas. O ahora que está un poco de moda sembrar árboles para las abejas nativas, las meliponas, las abejas europeas u otro tipo de insectos. Este es un sistema bien interesante, la silboentomología. Y luego el número 5, no son en sí mismo un sistema que nos produce algo de comida o de ingresos, pero son árboles o arbustos que utilizamos para los sistemas agrícolas y ganaderos porque nos cubren una función como rompevientos o mantener las zonas riparias. Las zonas riparias son las zonas que están al lado de los ríos y nos evitan que se vayan el asolveo, los contaminantes a los ríos, las cercas vivas que se utilizan en muchos sistemas ganaderos o agrícolas, o los sistemas de soporte como la producción de pimienta en el trópico, por ejemplo. Ocupas un árbol vivo para que se trepe la pimienta. Y hay muchas plantas que ocupan este tutoraje. La misma vid que en el pasado se ocupaba tutores con árboles y ahora no se ocupa. Entonces, como ven, es un mundo la agroforestería. Tiene muchas ventajas. Esta es una ilustración de una compañera aquí de la cooperativa que nos ayuda con las ilustraciones. Voy a ir poniendo aquí como estas ventajas. Supongan que esto de aquí que es yuca, si este es nuestro cultivo principal, está asociado con algunos árboles. Entonces, nos aportan materia orgánica la caída de hoja de esos árboles. Ese es un beneficio y va aumentando la materia orgánica del suelo. Obviamente, estos árboles más la cobertura con la hojarasca pues nos protege de la erosión. Muchos de estos árboles que utilizamos en la agroforestería son plantas fijadoras de nitrógeno. Hay fijadoras de nitrógeno para todos los climas del país. Entonces, en las raíces nos van liberando nitrógeno que ocupa mi cultivo principal. Y obviamente, cada que podamos los árboles, no podemos dejar estos árboles enormes porque tendríamos mucha sombra aquí, pues cada que podamos, lo que podamos hacia arriba muere hacia abajo. Entonces, todas estas raíces que se mueren con las podas nos libera cualquier cantidad de sustancias que activan a la vida del suelo y nos beneficia directamente a nuestro cultivo principal. Estas son como... Y todo este trabajo de hojarasca de materia orgánica, por supuesto que nos trae muchos beneficios sobre todo con el tema de secuestro de carbón, ¿no? El cambio climático, el exceso de CO2 en la atmósfera, ¿cómo podemos bajarlo? Esta es una gráfica que me permitió usarla, Eric Tonsmeyer, que es el autor de este libro de Carbon Farming. Es un amigo, nos ha ayudado mucho aquí, Eric, en nuestros diseños de sistemas agroforestales, bosque comestible. Y como ven, las tasas de secuestro más altos las tenemos desde el silvopastoreo, hasta los cultivos que incorporan árboles, ¿no? A diferencia de lo poquito que puede ayudar la agricultura de conservación, que no es que sea malo, pero no se compara esta tasa de secuestro de carbono con muchos de los sistemas agroforestales. Esto es lo que pueden secuestrar por hectárea por año y esta otra gráfica es lo total que podrían llegar a acumular, ¿no? Entonces, vean los sistemas silopastoriles, vacas con árboles, son una locura de captura de sistemas, este, de captura de carbono. Los sistemas multiestrato, como mencioné, bosque comestible, cafetal de sombra, cacao, pues son una locura de captura de carbono. Entonces, tienen muchas ventajas en el tema del cambio climático. Hay un libro un poco, ya tiene algunos años, este libro, drought down, en donde ponen 80 alternativas de todo tipo para secuestrar carbono y los rankean de acuerdo a lo que pueden secuestrar, pero también a un costo mínimo, pero también a que se pueda como replicar en muchos lugares del mundo y en base a eso sacan este ranking. No me voy a poner a decir las 80 cosas, pero los que pongo en rojo, ¿sí? Una, dos, tres, cuatro, cinco cosas. Esas cinco cosas son sistemas agroforestales. Entonces, dentro del ranking de lo que más puede ayudar a secuestrar carbono, de todo lo que podemos hacer, porque no solo es agricultura, les quiero decir que el número uno de ese ranking es la educación de las niñas y el número dos es los cambios de algunas cosas de los sistemas de aire acondicionado del mundo. Ese es el uno y el dos. A partir del nueve empezamos a ver los sistemas agroforestales como muy importantes para el secuestro de carbono y en esta vuelvo a poner la misma imagen, pero ahora con las desventajas, ¿sí? Que tenemos que lidiar a la hora que hacemos el diseño, ¿sí? Con diseño o con manejo vamos a lidiar con cada una de estas desventajas o retos. Competencia por la luz. Aquí intencionalmente podemos, si imaginamos que el sol está por acá, intencionalmente ponemos más pequeñitas estas yucas que estas que tienen más sol. Entonces, ¿cómo puedo minimizar eso? Pues escogiendo árboles que no crezcan como sombrillas, que sean más rectos, diseñando las líneas de árboles a mayor distancia en lugar que estén demasiado juntos, eso es diseño y la otra es manejo. Si tengo la forma de estar podando estos árboles aquí, puedo lograr que tengamos un fuste más limpio con menos sombra para el cultivo principal. Entonces, con diseño o con manejo podemos minimizar la competencia por luz. Otro reto es la competencia por agua y nutrientes, así que con diseño podemos escoger árboles que tengan un sistema radicular profundo y no escoger árboles que tengan un sistema radicular superficial que compitan con mi cultivo principal. En algunos lugares incluso eso lo mejoran con manejo. Le pasan el subsuelo al lado del árbol, pensando que aquí podemos meter un tractor para sembrar cultivos anuales, le meten el subsuelo y rompen las raíces superficiales del árbol, el año siguiente rompen las raíces del otro lado y con manejo inducimos a que el árbol tenga raíces más superficiales, más profundas, perdón. Alelopatía. Alelopatía significa que muchos árboles como los nogales, por ejemplo, suelten sustancias que inhiben el crecimiento de otras. Pues, eso está muy simple. Busco bajo diseño, escojo en mi paleta vegetal que después hablamos de ella, escojo árboles que no sean alelopáticos. Y otra problemática al tener más árboles y más arbustos por todos lados, pues puedo tener más sombra que no necesariamente es benéfico en un lugar como el nuestro, en donde hay muy poca luminosidad por las nubes y podemos tener más enfermedades por hongos por la humedad. Y ahí sí directamente nos vamos con manejo realizando podas en los momentos en que necesitamos que el cultivo principal tenga más sol, ¿sí? Ya sea para florear, ya sea para, lo estresamos con la poda del árbol arriba, estresamos al café, por ejemplo, si esto fuera café, y logramos que flore mejor. Entonces, eso lo minimizamos con manejo. Un reto, el último reto es que imagínense que este no es un único árbol, sino que esta es una línea de árboles así hacia el fondo. Aquí puedo controlar malezas con chapeos, con animales, con otras cosas, pero entre árbol y árbol, supongan que estos árboles están cada dos metros, es difícil luego estar controlando la maleza de esa línea de árbol. Eso no lo ves hasta que tienes tu sistema agroforestal implementado. Normalmente no te lo dicen en los manuales ni en una promoción de que solo tiene ventajas la agroforestería. Entonces, es todo un reto limpiar. Nosotros tenemos una plaga tremenda de pasto estrella en lo que metimos del pasto estrella como sistema ganadero y ahora que no tenemos ganadería en algunos lados y queremos tener agricultura, el pasto estrella que se mantiene aquí eventualmente me va a invadir esta zona. Entonces, eso es algo que hay que tener en cuenta simplemente. Las enormes ventajas de la agroforestería, pero también estos retos. Vamos a enfocarnos en esta pregunta que me hace Raquel. ¿Qué son los bosques comestibles? Los bosques comestibles, como vimos en la clasificación, es uno de tantos. Es uno que me gusta mucho porque es un sistema bellísimo. Vuelvo a tomar información de estos investigadores del CATIE y quiero decirles que los científicos en el mundo, cuando dicen huerto casero, se refieren a bosque comestible. Ahora, en la actualidad, si decimos huerto casero, nuestra cabeza va más pensando como en un sistema con hortalizas ahí casero. Por eso no le llamamos así. Los mayas que tienen 1500 años de utilizar este sistema, le llaman solar maya. ¿Sí? pero por cuestiones de marketing, lo dejamos con bosque comestible, ¿no? Entonces, pega más bonito ese nombre. ¿Qué vemos en esta diapositiva? Lo que está en color negro, prácticamente todo el país, salvo la península de Baja California, todo el país y todo el Caribe siempre se han ocupado estos sistemas. O sea, no importa si estamos acá en el semidesierto o en el desierto o en bosques de pino encino o en selva, todo México utilizábamos este sistema para producir comida. ¿Sí? Y no se diga que en las islas del Pacífico, donde se dice que están algunos de los sistemas agrícolas más viejos del mundo y que siguen existiendo. A diferencia de como sabemos donde inicia la agricultura entre el Tigris y el Éufrates en Mesopotamia que se desertificó por un mal manejo agrícola. Aquí siguen existiendo estos sistemas agrícolas. Entonces son fascinantes los bosques comestibles. Esta es una representación muy bonita de esta agrupación en Yucatán porque los mayas básicamente tienen dos sistemas agrícolas. El solar maya que es todo lo que está alrededor de su casa y en algún lugar más lejano a su casa tiene su milpa de rosa tumbayquén. Son dos sistemas que escogió una cultura que los mantiene por mil quinientos años. ¿Qué es un bosque comestible? Los voy a ir poniendo así en textito rápido. Es un huerto que imita la estructura de un bosque pobre. es un sistema agroforestal multiestrato porque tenemos arbustos abajo con el camote y luego tenemos la malanga y la yuca y la naranja y la macadamia y la palma y la enredadera como chayote. es una locura de estratos puede tener muchas cosas lo que cada quien decida tener y en el clima en que esté. Una frase muy bonita de nuestro maestro Namaste de agricultura sintrópica es que el sistema agroforestal tiene la cara del dueño o de la dueña. Es decir que cada quien de acuerdo a sus objetivos y a lo que busque es que eso va a tener quiero que haya enredaderas quiero que haya hongos eso ya lo decido yo un bosque comestible está enfocado en producir comida no es un no es un sistema así como de de jardín botánico no es una huerta de aguacates pero va enfocado en producir comida principalmente la mayoría de las plantas son perenes no hay que estarlas sembrando todo el tiempo y muchas plantas son multipropósito me producen biomasa pero también me fijan nitrógeno pero también me dan flores para las abejas pero también me dan forraje para las cabras o los borregos entonces vamos seleccionando especies multipropósito les voy a enseñar ahorita fotos de bosques comestibles y parecen un caos total ¿sí? pero es un ecosistema sumamente y cuidadosamente diseñado ¿sí? no es un caos parecen caos se autorregula hay plantas de todo tipo entonces realmente requiere muy poco mantenimiento y por último como lo mencioné en la diapositiva anterior se hace por muchos lados hace miles de años en el mundo ¿sí? esta foto me la compartió Christopher la tiene en Belice es un bosque es un bosque comestible en el trópico cocos plátanos yucas camotes malangas eso es un bosque comestible se ve un caos como si fuera ahí algo muy natural para los de ustedes que estén más más con la cabeza y queremos ver todo en línea y más productivo al rato tenemos otros sistemas este es para este es un sistema enfocado en el autoconsumo alrededor de tu casa no es porque tengo 20 hectáreas y quiero hacer un bosque comestible de 20 hectáreas cada sistema agroforestal tiene una área ideal el bosque comestible no puede ser mayor de un hectárea es una locura de gestionar más de un hectárea si alguien está pensando como nosotros en tener también sistemas rentables comerciales no voy a hacer un bosque comestible enorme voy a hacer un sistema agroforestal en línea mucho más fácil de diseñar mucho más fácil de mantener aquí solo me estoy metiendo aquí porque Raquel me preguntó que es un bosque comestible entonces y es un sistema bellísimo el primer sistema agroforestal que tenemos es ese me tocó estar en 2017 en Haití y contra todas las locuras que se oyen en Haití de toda la erosión y todo las digamos las extensiones más grandes que he visto en mi vida de hectáreas y hectáreas y hectáreas de estos bosques comestibles que están ahí desde los taínos que son los indígenas de hace más de 200 300 años allá en Haití tienen estos bosques comestibles funcionando desde entonces la altura de esos bosques comestibles andan 20 30 metros con el árbol del pan y los cocos y si me voy abajo voy a ver miami malanga y yuca una locura solamente pongo algunos como los llaman en creol y algunos pues los nombres que damos en español bellísimos esos bosques comestibles fui a dar una conferencia agrícola y le pregunté a los 180 agrónomos que estaban ahí les enseñé esta foto de su propio país y les pregunté que a quien de ellos en su escuela agrícola les estaban enseñando cómo mejorar y gestionar estos bosques y nadie levantó la mano y quien nada es tumbar eso y sembrar papayas en monocultivo lo que siguen enseñando en la escuela con un sistema tan viejo y tan productivo nos pasamos a otros sistemas más en línea estos son nuestros vecinos con café de sombra con una sombra muy de monocultivo este no es un café tal de digamos que quisiera yo presumir de una sombra diversa pero digamos son los ricos del pueblo ¿no? en donde tienen una especie maderable muy fina esa es una gremilia robusta un árbol australiano que crece muy bien en nuestro clima con el café abajo con químicos ¿no? pero 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 no se parece a los monocultivos que habíamos visto responde a otros está tirando jarasca luego se siembran otras fijadoras de nitrógeno produciendo otros todos los beneficios que ya comenté entonces si bien no es el el ideal hay otros más bonitos entonces muy productivo y satisface las necesidades de de la familia rica del pueblo estos son estas fotos de los sistemas sintrópicos en Brasil con pastos con eucaliptos con plátanos con conocí en una reunión de agricultura regenerativa Pedro Dinis que tiene estos muy famosos que están en los en los no me recuerdo cómo se llama vida en sintropía se llama el video que pueden ver ustedes en el YouTube desde donde sale con el famoso Goch el creador de este sistema con aquí básicamente tienen dos especies rentables los cítricos y los plátanos increíblemente nadie que siembre cítricos en Veracruz se atrevería a tener esta cantidad de sombra arriba de los cítricos pero si nos vamos al origen de los cítricos en China los cítricos crecen abajo de los bosques entonces cuando ellos podan los las las ramas bajas de los eucaliptos les entra más sol florean y producen muy bien los cítricos en este sistema los sistemas de árboles el eucalipto es para maderable y aquí abajo tienen pastos que cortan con unas máquinas especiales para poner este pasto sobre estas líneas y mejorar los suelos para mi gusto esto solo es áptimo cuando tienes toda esa maquinaria que tengan tengan mucho respeto en no copiar la agricultura sintrópica así como de como la panacea tengan cuidado con eso no siempre es tan útil si no tienes la maquinaria adecuada es una foto de Gerardo Ruiz tomada con un dron en Guanajuato y aquí estamos viendo un sistema de siglos en la zona central del país es un cultivo en callejones no son equidistantes las líneas y todo lo demás que podemos aprender con Raquel con los diseños de Keyline y demás esto tiene siglos son curvas de nivel pero es un sistema agroforestal de cultivo en callejones imagínense la diversidad que hay aquí los otros productos los beneficios para detener la erosión solamente la pongo porque no si bien no es algo que ya recomendamos hacer con ese diseño específicamente es bien vieja la agroforestería en cualquier región del mundo esto es más moderno en Europa haciendo pruebas aquí con el hilite que se tiene en México o Ailes fija en nitrógeno para mi gusto demasiado junto a las líneas pero bueno al menos en su foto le sale así como muy pegadora muy bonita el trigo con los hilites que para mi gusto es casi como quitar esta línea y dejar esto más espaciado para que entre el sol suficiente pero bueno esto es con álamos en Alemania y trigo el sistema de cultivo en callejones que son estos ejemplos que estoy poniendo es lo más usado en el mundo ahorita porque es lo más fácil lo más fácil de financiar tú tienes tu sistema igualito con tus megatractores y tus cosechadoras y simplemente vas a meter unas líneas de madera y evaluar que esta madera te produzca suficientes beneficios económicos y ambientales para el sistema es lo más usado aquí pasamos con nos tocó conocer algunos de estos sistemas hace dos años tienen líneas de eucalipto cada 23 metros más o menos 25 metros y en medio está el pasto con arbustos que se llama guaje o leucaena que las vacas comen el pasto y comen la proteína de la leucaena y van todo manejándolo con pastoreo rotacional en las gráficas en las gráficas de Eric Tonsmeyer de Carbon Farming este sistema que están viendo es lo más alto en captura de carbono que hay en sistemas agrícolas o ganaderos este es el rancho elatico si como mencionaba de ir a la meca una vez al año Raquel yo también tenía que ir alatico una vez en mi vida es un rancho impresionante de caña orgánica con ganadería orgánica de más de 25 años funcionando la primer leche y la primer caña azúcar orgánica de Colombia desde 95 es impresionante ver este sistema silopastoril muy productivo ellos venden la leche orgánica en el mercado convencional en los super convencionales lo tuve que ir a corroborar al super super Olimpia se llaman como si fuera aquí que se yo Reral o que sea y toma el equivalente a la altura la leche altura y el equivalente a su leche orgánica y valía lo mismo si es impresionante eso a diferencia de nuestros productos orgánicos en México que solo son para una pequeña élite sus sistemas tan de bajo costo y tan productivos los hace poder salir al mercado rentablemente al mismo precio un producto convencional este es un sistema un lugar maravilloso para aprender de silopastoreo este es un proyecto de David Lynch se llama así no es el director de cine es un es una persona aquí en Veracruz cerca entre Alcomulco y tiene cerdo pelón mexicano y otros cerdos en selva baja caducifolia aquí en esta zona bien seca de Veracruz y produce rentablemente ya lo lleva hasta los cortes empacados al vacío tiene un buen negocio rentable con cerdos en silopastoreo y aquí ya les voy a pasar algunas imágenes de nuestros sistemas agroforestales en las cañadas este es nuestro bosque comestible tenemos una hectárea de bosque comestible es no sé es el sistema que más me gusta pero quedamos en que si queremos hacer más plata e ingresos no crezco este sistema sino lo hago de otra forma más ordenada este es el bosque comestible una diversidad increíble uno de nuestros productos estrella que es la macadamia que es muy nutritiva pero también muy cara en el mercado esta es una foto con un dron este es nuestro huerto biointensivo y esta es más o menos media hectárea de nuestro bosque comestible las que producen biomasa las que producen comida las que fijan nitrógeno el aguacate palmas de todo es un sistema muy bonito este es el famoso agrobosque que les comentaba hace ratito solo clareamos abajo del bosque es un bosque que nosotros sembramos en 95 solo clareamos abajo y metemos alguna especie que le guste esa cantidad enorme de sombra estamos hablando de un 80% 90% de sombra que no la tolera ni el café el café quiere 30, 40 máximo 50% de sombra y ahí cultivamos hongos shiitake y varios hongos que procesamos como medicina vamos creciendo y creciendo este sistema que también ha sido bastante rentable cuando logras vender el producto como medicina o tienes un restaurante gourmet cerca de ti para estar vendiendo estos hongos frescos bien caros estas son tres hectáreas de un sistema en cultivo en callejones con diferentes medidas que hemos estado probando para sembrar maíz perdón que no tengo la foto que estoy aquí con estas líneas estos son ocho metros y estos son hilites sembrados y en medio de esos surcos que se ven tienen maíz y aquí son y aquí son doce metros entre árboles estamos probando diferentes distanciamientos de los árboles estos son tres hectáreas y media de un sistema agroforestal en líneas con maderables y frutales y en las en medio de las líneas ahora les muestro unas fotos tenemos borregos y novillos engordando ahí este ya es un sistema más comercial ya no es como el bosque comestible este es un poco cuando hicimos el diseño se pueden utilizar programas muy sofisticados pero esto simplemente es un excel con la mano alzada y haces tu arbolito y lo copias y lo pegas y lo copias y lo pegas así que no se necesita este sistema tan sofisticados para hacer un diseño de un sistema agroforestal lo único que necesitas es saber el ancho de copa la altura para que tú puedas diseñar que quepa bien el árbol y ese ese sistema es este acá visto de perfil eso es ya cuando va creciendo a nivel de piso esta línea tiene frutales macadamias plátanos y aquí tiene maderables y otras especies que toleran más sombra este sistema va creciendo esto es el año pasado y está un poquito más grande ahorita tenemos una guayaba cubana unas guayabas enormes este es otro sistema que diseñé para un vecino está la guacatitis aquí en la zona sembrando aguacates a 7 por 9 y deforestando todo y aquí fue un intento de seguir con aguacate pero asociado con un sistema agroforestal y metiéndole macadamia para meterle un poco de diversidad al sistema las gallinas que tenemos tenemos 130 gallinas para producir el huevo de todos los socios socias en nuestros cursos ahí lo arropamos macadamias adentro de los potreros de las gallinas esto es el mismo sistema que vimos en líneas primero con borregos y ahora nos es más fácil aquí producimos nuestra carne sacrificamos un novillo de 350 kilos al mes para repartirnos la carne entre todos ganan estos novillos 630 gramos diarios solo con pasto agua y sal mineral y estamos utilizando las entre líneas de los frutales tenemos 18 hectáreas de este sistema silvopastoril estos aparte de algunas cercas vivas como el palomulato aquí la mayor cantidad de los árboles que tenemos en nuestros potreros son ailes o hilites porque fijan nitrógeno pero actualmente estamos metiendo más grevilias porque son mucho más valiosa la madera de la grevilia que la del hilite entonces si queremos tener un sistema agroforestal pero con algo que nos dé un rendimiento económico más interesante tenemos vacas jersey tenemos 25 vacas jersey en ordeño tenemos un sistema de pastoreo rotacional intensivo en donde van las vacas como muchas vacas vamos moviéndolas dos veces y siempre hay árboles aquí son eritrinas que son colorines estos son huisaches nativos y los hilites son básicamente las tres especies que tenemos en nuestro sistema ganadero este es un sistema agroforestal con castaños castaños que crecen en nuestro clima están espaciados cada ocho metros y aquí en medio estamos con un proyecto con cerdos en pastoreo hemos probado cerdo pelón mexicano y aparte ahorita metimos estos pelletrain que solamente se meten aquí adentro por la sombrita en el día y luego andan pastando aquí con cerco eléctrico están funcionando muy bien el sistema ahí no comen solo pasto tenemos que darles algo más que pasto tenemos como dos hectáreas de macadamia y abajo en la macadamia para controlar el pasto estrella tenemos 15-20 borregos borregas cobrimos los troncos con pasto con la malla de vivero y eso nos evita que el borrego ya los árboles ahora ya están mucho más grandes produciendo bien nos evita que el borrego vaya a comer la corteza del árbol y entonces nos controla nuestra peor plaga que es el pasto estrella la transforma en algo útil con el estiércol y el pisoteo del borrego nos ayuda a evitar la segunda plaga que tenemos que son las tusas las tusas es este roedor subterráneo que come todo el pisoteo del borrego nos ayuda a evitar la tusa bueno avanzamos qué son las paletas vegetales y para qué sirven me preguntó Raquel una paleta vegetal es básicamente tu listado de especies en este caso pues aquí son para diferentes ecosistemas que podemos filtrar ahí en el Excel en donde tenemos el estrato nos referimos nosotros más que a la altura nos referimos a si le gusta el sol o no estrato alto quiere decir que casi no le gusta el sol emergente es que no soporta nada de sombra quiere solo pleno sol y el estrato medio y el estrato bajo es que toleran más sombra el ancho de copa la altura y podemos ir hasta el infinito aquí en el Excel con las características que vayamos consiguiendo cada vez existen más árboles más árboles perdón más libros más literatura que nos permiten ir armando nuestra paleta vegetal pero es como la del pintor si ustedes quieren hacer sistemas agroforestales tienen que chambear en armar su paleta vegetal digo por supuesto en el curso con Raquel pues compartiremos toda la información de la paleta que tenemos pero eventualmente ustedes tienen que corroborar en su clima con sus características si esa es la altura ese es el ancho de copa si realmente crece bien en su clima o no y es algo a trabajarle no es algo que podamos encontrar con un clic varios amigos con inteligencia artificial han logrado unas buenas paletas de especies para su clima con las características que quieres está interesante la información que te puede dar si entonces la paleta vegetal y animal porque pues también los animales nos ayudan a los sistemas básicamente las podemos dividir en estas variables aquí están las plantas o los animales qué altura qué forma qué estrato quedamos que aquí es el requerimiento de luz qué producto me va a dar y qué función me va a dar para el sistema en la agricultura convencional solo se fijas en producto y obviamente la forma para saber que los aguacates van a 9x7 por ejemplo pero si vamos a meter varios productos y varios árboles que me cubren otras funciones o plantas pues tenemos que tomar en cuenta todos estos aspectos y con eso diseñamos nuestro sistema agroforestal si lo ponemos esto como si fuera un juego me encanta ver los sistemas agroforestales o agroecológicos como juegos ¿no? entonces las plantas y los animales son las fichas del juego tienes el peón tienes el rey y la reina y la torre y el caballo ahí están las fichas pero no sé cómo se mueve el peón o cómo come el peón y esas son las características de la ficha ¿sí? tengo que ser un nerd y ponerme a leer las listas o preguntarle al campesino de cabecera o al científico experto o pues obviamente el mercado me va a decir qué producto y la cuestión biológica si fija nitrógeno si produce biomasa si atrae insectos benéficos y obviamente todo este tema de la información de la planta es la característica de la ficha y apropiamente el sistema agroforestal es el juego donde juntamos ya ponemos a las fichas en el tablero y la movemos y la ponemos en el lugar que quiere estar con el manejo que necesita esa ficha ¿me explico? y estos juegos como vimos en la clasificación inicial son infinitos o sea hay un montón de combinaciones posibles tomamos de estas paletas de esa paleta que tenemos que es una pequeña imagen de un pedazo de la paleta puedo tener aquí en la otra pestaña del excel el top 10 ¿no? el que es lo más rentable que es lo que mejor crece en mi en mi clima para no ponerme a escoger salvo que yo decida hacerlo a probar a ver si en ajijil se da la macadamia no me voy al top 10 yo sé que esta si se da en ajijil y la voy a meter porque no la voy a andar jugando de si me va o no a funcionar ¿no? una vez que tenemos eso vamos llenando nuestro este es un policultivo que vamos a hacer para el diseño y ya sé que si es para la hilera de árboles la hilera de plátanos qué estrato es esto tiene que ver con ese estrato el color porque después lo vamos a poner al ratito se los pongo los vamos a poner en círculos ya en un plano con el ancho que tienen y que sé yo todas las funciones que me puede cubrir y así en una hojita de policultivo yo puedo dar hacer el checklist rápidamente si estoy cubriendo las funciones importantes si estoy cubriendo los diferentes estratos para poder ocupar recuerden que no vivimos en planilandia déjenme aprender déjenme nada más prender la luz recuerden que no vivimos en planilandia vivimos en un mundo de tres dimensiones en planilandia es cuando sembramos el estrato de lechugas y solo lechugas o solo aguacate o solo lo que sea como vivimos en un mundo de tres dimensiones podemos ocupar esas tres dimensiones para tener plantas productivas en esos diferentes estratos sabiendo que la que va a ir a la sombra le gusta la sombra que la que va a ir al sol quiere pleno sol y que le vamos a dar su su espacio para que se exprese la planta y sea productiva con esta hojita podemos analizar eso cómo elegir es la pregunta del millón una pregunta que me hace aquí Raquel cómo elegir las especies idóneas para los diferentes climas pues lo que mencioné hace rato es una nuestro amigo Gerardo Ruiz trabaja mucho en zonas de climas más áridos y semiáridos nosotros no nosotros trabajamos más en climas templados y tropicales entonces pues algunas especies qué usos tiene si fijado no nitrógeno pues este no es más que chambearle primero el mercado y luego las funciones voy a detallarlo ahora ¿no? ¿qué recomendamos para que un productor quiera diversificar su rancho? ¿cómo empezar? ¿sí? nos vamos ya fuera del detalle de la plantita o de la función nos salimos a una como vista de pájaro desde arriba y fuera de lo romántico y útil que es la permacultura tenemos esta otra herramienta de Darren Doherty también australiano que es la plataforma Regrarians me contuve por muchos años de no meterme con otra nueva herramienta de otra propuesta de diseño y la empecé a practicar en algunos proyectos que me tocaba asesorar o en cosas que hacíamos aquí dentro en las cañadas y realmente se me hace así no hagan nada si no pasan por esas 10 capas ¿sí? pues Raquel en sus cursos con lo que sabe pues ella analiza muchas de estas capas a profundidad con todo el tema del Keyline y la geografía y las curvas y cómo va el agua cómo fluye cómo logramos que los caminos nos ayuden a colectar o sacar el agua de aquí o de allá pero todo comienza con el clima el clima humano o sea las personas que están ahí a cargo del proyecto que quieren cuánto necesitan de dinero quién toma las decisiones quién no si no avanzamos del clima humano que la mayoría le pasa a eso no le sigan o sea si no se ponen de acuerdo bien en eso ni le sigan primero clima humano ya terapias con psicólogos lo que vayan a necesitar hacer para avanzar clima atmosférico cuánto llueve la temperatura las heladas la sequía después pasamos al análisis de geografía con todo con todo lo que hay de drones y planos topográficos y demás y de ahí con eso podemos ver cómo fluye el agua en el terreno no me voy a detener demasiado en esto los caminos todo lo que hablé de sistemas agroforestales esa etapa es la capa 5 que Darry le llama forestal yo le llamo capa agroforestal porque ya entran muchas cosas agrícolas forestales animales pero fíjense yo no voy a decidir cómo o qué planta poner o cómo ponerla no voy a entrar en la capa 5 hasta no tener las primeras cuatro capas concluidas en el diseño hasta entonces decido qué poner y dónde ponerlo en el predio dónde poner los edificios que se necesitan qué tipo de cercas tengo que poner para el ganado para la seguridad para la que sea el número 8 es el tema de cómo voy a manejar el suelo lo voy a hacer desde una perspectiva de agrotóxicos lo voy a hacer desde una perspectiva de tal técnica de biodinámica lo voy a hacer de una perspectiva simplemente orgánica agroecológica eso lo deciden ustedes hasta acá ¿sí? esta es la parte más difícil para el diseño de los sistemas agroforestales en un terreno no hay mucha información ahora en México que me pueda decir que yo lo meto en el Excel y ya te puedo demostrar cuánto te va a costar cuántos ingresos vas a tener es la parte que más cuesta pero tampoco vale la pena hacer nada si al menos no le han avanzado un poco con el Excel preguntando porque pues puede ser un tremendo fracaso todo estar perfectamente hecho y ese sistema súper diversificado súper guau guau no es rentable ¿no? entonces y por último pues es tema de la energía los equipos la maquinaria que se necesita van del 1 al 10 de lo más difícil de mover a lo más fácil de cambiar o de mover yo no puedo cambiar la topografía del lugar o es muy difícil cambiar no puedo cambiar el clima del lugar no puedo cambiar lo que piensan las personas es súper difícil cambiar lo que piensan las personas pero puedo mañana decidir hacerle caso a mi hermano y a mi padre y poner fertilizantes químicos y cambiar mi rollo agroecológico de las cañadas esto lo puedo hacer este cambio lo puedo hacer más rápido puedo mover una cerca ya mover un camino el camino que yo hice de aquí a la ordeña lo hice mal hecho y me voy a quedar todas las generaciones me van a recordar por haber hecho mal ese camino volver a hacer un camino con lo costoso que son 4 kilómetros de aquí a la ordeña en montaña olvídenlo entonces estas capas son primordiales hacerlas muy bien y ya que tengo los caminos me quedan los espacios los claros las diferentes áreas para hacer aquí cafetal aquí bambú aquí ganadería ya es como qué sistema agroforestal o agrícola voy a usar si si me voy a explicar entonces les recomiendo primero hacer esta visión general con la plataforma Regrarians avanzándole de a poco a poco en cada uno de los temas puedes ir avanzando con el diseño aquí o avanzando con tu Excel y poco a poco se van uniendo las piezas ahí regresando al detalle aquí nos sumos a la vista de pájaro regresando al detalle del 5 de cómo voy a diseñar mi sistema agroforestal básicamente son estas partes selecciono las especies que quiero para producir dinero ¿no? selecciono las especies que necesito para que funcione más como un sistema natural que hay fijadoras de nitrógeno que hay productoras de biomasa que tengo la planta el vetiver que me controla la erosión que tengo el rompevientos porque estoy en un sitio muy complicado con el viento no es que tengan que tener todas pero las más necesarias ¿sí? primero ¿quién me produce dinero? dos o tres especies no se me emocionen con 15 especies diferentes ¿no? dos o tres las que van a ser los caballitos de batalla unas pueden ser dinero más a corto plazo y la madera puede ser a 15 20 30 años pero ¿cómo se va a ir saliendo el flujo de efectivo? las especies de apoyo ahorita voy a poner algunas fotitos de esto antes de terminar los estratos la altura lo que comenté como la forma del árbol podemos diseñar por etapas al principio le voy a meter estas especies que crecen muy rápido sabiendo que en dos años esta gigantón que me produjo mucha biomasa la voy a quitar porque ya tengo mi macadamia más grande y me hace más sombra y podemos ir diseñando por etapas integrar animales es todo un tema en el bosque comestible que vieron todo revuelto todo como un caos ordenado no puedo meter animales meto borregos ahí como en la macadamia y me comen la mitad de las plantas los borregos si acaso puedo meter unas pocas gallinas pero no muchas porque me van a rascar la malanga y la yuca que acabo de sembrar y demás en cambio en la foto que vieron de la macadamia en un sistema agroforestal con macadamia solo tenemos macadamia árboles maderables pasto estrella y unas líneas para contener la erosión con sauco donde tomamos el sauco para hacer tinturas de sauco son cuatro especies meto el borrego el borrego no come el sauco el borrego no me toca la macadamia el borrego ya no me toca el maderable sin problemas los borregos pueden andar en ese sistema súper simple comparado con el bosque comestible que tiene 150 especies entonces muchas veces la integración se puede dar en sistemas más simplificados o más en línea como vieron el ganado que iba en medio de los callejones de los frutales con los maderables líneas equidistantes o no depende del sistema nosotros plantamos todo café frutales con maderables los sistemas comerciales todos los plantamos con equidistancia la maquinaria que tenga que pasar por ahí los animales que queremos pastorear siempre equidistante no no hacemos todo en curvitas de nivel solamente y que nos quedan de momento se nos pega de momento se nos separa no hacemos nada de eso patrón de cultivo pues sí el patrón de cultivo es justo como qué orientación va a tener nos vamos a pegar al keyline para que para que nos nos dé los beneficios del keyline o vamos a hacer los los brasileños le dan preferencia a la insolación y ponen todo norte-sur y les tiene sin cuidado muchas veces la pendiente en lugares más planos no fluimos nosotros tanto con ese sistema pero hay que decidir el patrón de cultivo y con todo aquello pues ya vamos a decidir qué tan pegadas o qué tan lejanas vamos a poner las macadamias o los aguacates qué tanta diversidad vamos a poner ese espaciamiento y el efecto ola es interesante el efecto ola no sé si se me voy a regresar muy rápidamente a ver el efecto ola el efecto ola ahí se ve sí acá baja y luego sube y baja y sube y cuando el sol pasa por ahí se distribuye mucho mejor para las especies eso le llaman en agricultura sintrópica el efecto ola son algunas pequeñas consideraciones que hacemos para ya ir como aterrizando el diseño una vez que tenemos todo lo anterior de las capas esto solamente es la capa 5 especies en producción como la foto de Brasil los cítricos y los plátanos y la madera con el eucalipto lo de ingreso en este caso es una foto de Antonio Carrillo un amigo que trabaja le llamamos Lord Betiber es como el especialista en Betiber en México trabajando en plantaciones de cacao de tabaco aquí en los tuxtlas utiliza mucho el Betiber para contener la erosión de estos suelos aquí está utilizando también el gigantón que es una planta que utilizamos mucho nosotros para producción de biomasa y ahí ven el monocultivo de tabaco y esto es pues solo un ejemplo de unas líneas de casuarina que es un tremendo árbol quitador de nitrógeno pero que es muy bueno para hacer el tema de barrera rompeviendos y ya que decidimos qué especies hacemos un diseño esquemático con circulitos que cortamos con un cúter que corta en redondo lo conseguimos en hiperlumen y nos hace los circulitos de los colores para identificar nosotros qué tipo de planta es aquí este diseño que están viendo es una pequeña isla de 1200 metros cuadrados de nuestro bosque comestible estas son las especies que tengo que voy tomando para colocarlas allá en mi diseño aquí no hay equidistancia que vean este caos del bosque comestible o el sistema que vimos con los cerditos hace ratito el sap castaños que le llamamos que aquí lo hacemos en un programita que nos gusta que nos gusta mucho usar este programita para el diseño con su estrato y aquí este ya está sembrado están a cada 8 metros entonces mi paleta de especies mi hoja de policultivo y de acuerdo a las características de la especie obviamente esto naranja que estamos viendo aquí abajo es porque va o va a estar en una etapa del sistema donde no me va a sombrear la grande o es una planta que le gusta estar abajo de la sombra de ese árbol ¿sí? y ya y básicamente básicamente esto y bueno solo aquí un poco del programa que hemos ido haciendo con Raquel al menos en la parte de mi participación en el curso que me invita Raquel a dar a Jijín pues todos nos hemos centrado más en la parte como de de agroforestería planeamos en el curso ver otros sistemas agroecológicos muchas ecotecnologías que tienen que ver con el manejo del agua el bombeo la acotación de agua el tema de los sanitarios secos que para nosotros es fundamental y pues aparte de estas herramientas de llamada a fondo más a detalle estas herramientas de diseño como la permacultura y la plataforma Regalance bueno pues muchísimas gracias Ricardo la verdad es que que buena presentación hay pocas preguntas porque yo creo que has dado una pincelada súper atinada a muchos de los temas ¿no? y bueno solo para para cerrar ahora doy doy la palabra las algunas preguntas que tengo ahí en el chat un poquito para cerrar esta última lámina que tú has puesto y presentar el curso el curso tiene cuatro días dura cuatro días los dos primeros los doy yo los dos siguientes los da Ricardo y vemos conmigo desde el cómo entender el paisaje el terreno con el estudio de la topografía desde la teoría a la práctica cómo entender cómo se mueve el agua porque el agua es lo primero a resolver el ciclo hidrológico cómo se mueve el agua de manera natural y cómo podemos moverla y conducirla y hacer que se infiltre en el terreno para aprovecharla de forma óptima esto es toda la parte de diseño con Keyline que es de alguna manera los primeros siete esta es vemos el clima la geografía agua accesos forestal yo me quedo bueno yo me quedo como por acá en suelos pero luego Ricardo vuelve a retomar también ¿no? y hace énfasis en el número cinco y hace énfasis también en el número tres y en el número ocho ¿no? entonces conmigo primero aprendemos a entender el terreno qué hacer con él y hacer digamos poner las bases sobre las cuales sobre las cuales entra Ricardo a proponer pues desde las ecotecnologías que nos ha hablado hasta pues toda la parte de selección de especies y cómo integrar un sistema agroforestal sobre la base de un diseño en Keyline que vamos a hacer y todo pues con mucha práctica ¿verdad? entonces bueno eso es un poquito para cerrar la última lámina que pusiste y por ahí puse también en el chat al principio que para los que se quieran inscribir no se esperen que tenemos ahí algunas promociones está ahí en el chat hay 10 creo que son 10 cupones de descuento para los primeros que se inscriban ahora ahora sí tenemos una serie de preguntas me gustaría dada la hora y que ya es un poquito tarde yo voy a leerlas si les parece escríbanla en el chat para no extendernos demasiado bueno aparte que muchas personas te dan las gracias excelente presentación ha sido de gran valor por ahí alguien preguntaba bueno preguntas muy concretas como si hay algún árbol nativo que tenga alguna capacidad maderable similar a la agrevílea y alguien preguntaba también bueno lo de las curvas de nivel ya lo has respondido ¿qué más preguntas? nos vemos ¿existe algún documento donde se tenga la clasificación de los árboles en extractos y la sucesión? te voy a hacer varias preguntas parecidas para que las puedas responder te dan las felicitaciones ¿qué sistemas son los que más recomiendan para el cultivo de hortalizas? bueno esta ya sería otra entonces bueno si quieres responder a la de la agrevilia es todo un tema el tema de los nativos y sí nosotros somos también muy nativistas en los sistemas agroforestales sembramos puras nativas al inicio nogal liquidámbar nogal es una madera preciosa liquidámbar fresnos les tendría que poner una foto del tamaño de estas especies nativas comparadas con la agrevilia no tiene nada que ver entonces el bosque de niebla 265 hectáreas de bosque de niebla que tenemos no le metemos nada de fuera solo un nativo pero si en nuestros sistemas necesito hacer plata para mantener la cooperativa para que nos vaya mejor a todos lo que crezca mejor obvio filtrado ahí que no sea una especie que nos vaya a crear un caos ambiental en la zona pero escogemos plantas de donde sea no somos muy puristas en ese sentido en los sistemas agroforestales lo hemos intentado con nativas y no siempre lo hay pero siempre es las primeras a escoger obviamente las nativas porque crecen mejor ahí pero no siempre son las mejores en crecer más rápido o en tener una calidad comercial ¿cuál otra era Raquel? bibliografía preguntaban por bibliografía hay guías hay guías pero la verdad es que no hay nada depurado no hay en el curso con Raquel pues compartiremos nuestro Excel que hemos ido haciendo con todos los participantes de los cursos con una paleta ahí que pueden usar como base y después mejorarla hay algunos libros de bosques comestibles en donde ya hacen esta clasificación y demás pero en realidad todavía no hay tantas cosas útiles los libros que hay en los estados de los árboles pues te ponen como para su uso más urbano pero no hay tanta información agroforestal con la información que uno requiere para poder diseñar entonces es todavía algo como pendiente en el mundo académico a trabajar con eso claro y preguntan por aquí también si para el norte de México zona semidesértica también hay material en el curso o sea si vas a tocar o sea sí las bases pero cada quien hace su ejercicio de diseño con sus especies tenemos por supuesto todo el listado hay como la lista que vimos hace rato de especies para desierto y semidesierto y ya uno hace su ejercicio de diseño porque los demás principios son los mismos solamente vamos a variar la distancia dependiendo de lo que quieran hacer ustedes y la selección de especies pero los principios de diseño son los mismos luego por aquí mencionas la dificultad para sostener económicamente a pesar de la extensión del rancho ¿en qué proporción dirías que se mantiene económicamente el proyecto? ¿es educación? ¿producción? saludos de el proyecto el proyecto se mantiene desde hace 25 años que me casé y mi papá dejó de subsidiar el rancho entonces el proyecto se mantiene desde hace 25 años no pedimos prestado a nadie y funciona y somos 35 personas aquí viviendo de esto y una parte es de la producción que vendemos de bambú de semillas de plantas estamos incursionando ahora con el café de especialidad y estamos metiendo mucho aguacate criollo para hacerle el balance al aguacate haz con todos los agrotóxicos y también damos los cursos y demás visitas que hacemos con universidades y demás en donde viene la otra parte de los ingresos entonces es como una diversificación de los ingresos pero el rancho se mantiene solo sí qué árboles pregunta Pedro Saldaña pueden combinar con nogales híjole la otra vez tuve un grupo de 25 productores de nogal del valle del Mestitlán qué duros tipos y qué complicado árbol o sea el nogal de Castilla o los otros son nogales de 20 metros de alto a veces hasta 20 metros de ancho de copa son árboles emergentes que no toleran la sombra de nadie y son árboles alelopáticos es decir que no dejan crecer a muchos entonces el nogal pecanero también es emergente alto emergente tolera muy poca sombra entonces con nogales nos tenemos que ir con arbustos no podemos ponerles mucha sombra al nogal pecanero un poquitito y estar podando esos árboles estos con guajes hay idea más como a una asociación de no tener el monocultivo de nogal y tener nogal mezquite nogal mezquite guajes en medio se puede hacer un buen sistema agroforestal con especies útiles pero justo es una especie difícil de asociar porque es emergente es decir no tolera la sombra de nadie y es muy alto el nogal de Castilla el nogal pecanero pues es más chico aquí Ale pregunta gracias por la información el cambio climático es evidente en mi zona estamos interesados en cultivos bioclimáticos con el uso de energía solar ¿tienes alguna referencia? no especialmente pero en todos lados pues ya tenemos que ir más si aquí ya casi no crece el durazno ya no siembro durazno o sea porque aquí ya le está faltando frío al durazno entonces en cada clima de México tenemos que prever este aumento de X medio grado un grado y viendo qué especies entran de zona cálida hacia una zona fría y qué especies salen de la zona fría para adelantarnos a hacer un cultivo que se adapte más a lo que tendremos en 15-20 años entonces sí eso desde la paleta de especies podemos hacer esa selección ¿a partir de cuántas hectáreas pregunta Karen Castañeda sería ideal empezar a hacer un cultivo agroforestal? lo que sea nuestro sistema agroforestal el SAF Castaños tiene 3.000 metros cuadrados y el rancho de Pedro Dinis ahí en este sistema sin trópicos tiene 200 hectáreas de sistema agroforestal entonces en realidad hay un hay un margen amplísimo ¿no? de desde 1.000 metros cuadrados de un pequeño bosque comestible hasta cientos de hectáreas de sistemas agroforestales nuestros nuestros vecinos del café de sombra que mencioné hace ratito tienen 600 hectáreas de café agroforestal Felipe Herreras pregunta ¿cuántas hectáreas tienen bajo manejo y cuántas personas ponen su trabajo para esas hectáreas? no tengo o sea tenemos 40 hectáreas bajo manejo un poquito menos de 40 hectáreas como 36 hectáreas bajo manejo es decir un 10% del terreno el resto del terreno es sumamente quebrado y somos 35 personas pero trabajando en muchas áreas muchas áreas son de servicios servicio de cocina servicio de hospedaje el banco de semillas donde estoy ahora atrás están las semillas la escuelita entonces son muchos sistemas no solamente tenemos sistemas agrícolas y también preguntan si reciben voluntarios no no recibimos voluntarios pero tenemos un programa de aprendices por tres semanas vienen a trabajar y con un coordinador van chameando y aprendiendo en los diferentes módulos agrícolas que tenemos y agroforestales muy bien pues no sé si hay alguna otra pregunta yo creo que has abierto un montón de de puertas ¿no? bueno aquí preguntan si tiene algún límite de edad para las visitas que si tienen visitas que hay algún límite de edad no 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 viene gente viene gente con sus hijos y gente de 85 años que se avienta toda la vuelta si de veras si pueden ir a algún curso o alguna visita con con su familia o como lo organicen a las cañadas vale la pena hacerlo alguna vez en la vida pero próximamente tenemos la oportunidad de tener a Ricardo en un curso aquí en Jalisco entonces anímense anímense porque es muy difícil que Ricardo salga de las cañadas si salgo una vez una vez al año a veces las cañadas me demanda demasiado entonces pues aprovechen aprovechen esta excelente oportunidad creo que que hay mucho que compartirles y y no hay tantas oportunidades entonces bienvenidos bueno aquí hacen preguntas más concretitas las visitas solo para cursos o también se pueden hospedar para tener una vivencia allí si quieres Ricardo puedes dejar también tu contacto o bueno vayan a la página de las cañadas si bosquedeniebla.com.mx y el correo que está ahí en los cursos y demás es el mío así que con mucho gusto bosquedeniebla.com.mx bosquedeniebla.com.mx y por ahí y por ahí les hemos dejado también en el chat la información para el curso y el descuento también tenemos como digo descuento para los 10 primeros que se inscriban a partir de ahora no lo dejen para el final que así podemos organizar bien toda la logística vale muy bien bueno pues muchísimas gracias Ricardo muchísimas gracias a todos los presentes creo que ha sido una preciosa oportunidad de estar juntos y nos vemos nos vemos en el curso en tres semanas ahí tienen toda la información super muchas gracias por la invitación Raquel y gracias a todos y a todas por la atención a todo el discurso agroforestal que estén muy bien gracias hasta luego Raquel que estés bien adiós adiós a todos gracias